¡Fuerte el aplauso para recibir los Nicolás Furtado de Martín Pirollán! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué placer enorme! ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Se viene porno para principiantes. Hoy arranca, hoy la va para mí. Hoy tenemos la premiere y el jueves 3 de octubre, ahora este jueves, estrena en ambos países, en Uruguay y en Argentina, comercialmente. ¡Qué bueno! ¿Ya la vieron? Sí. Sí, la vimos varias veces. Estuvo en el Festival de Mar del Plata el año pasado y estuvo muy bueno, la rompió. La gente se mataba de la risa. Sí, sí, la gente del festival es como bastante fusiva y más relajada que en un estreno de prensa, digamos. Ahí están un poquito todos más tensos. Igual se ríen, pero no la carcajada, ¿viste? Claro, con una película que decís, ¿cómo? Se estrena ahora, el año pasado ya estuvo en festivales porque fue grabada a fines del 2017, nos comentamos. Sí, sí, ya van a ser casi dos años que se filmó acá en Montevideo. Mucho en La Teja se filmó. ¿No? ¿Era ahí? Mi barrio. Mi barrio, claro. Y nada, estuvo bueno. Para mí que soy de Buenos Aires, estuvo bueno venir acá a vivir un tiempo y filmar la película. Cinco semanas llevó. Y algo así, sí, sí. Cinco semanas. Yo creo que estuve un mes y medio. ¿Solamente en La Teja o en diferentes barrios tuvieron, Nico? No, en La Teja hicimos la parte de la fábrica, ¿no? Sí, en el nuevo, la fábrica abandonada. Y después, no, después... Después muchas, vimos vueltas por... Sí, por todo Montevideo. Sí, por todo Montevideo. ¿Y de qué se trata la película? La película es la historia de un joven cineasta, que es Víctor, que es mi personaje, que se está por casar con el personaje que hace Nuria Flo, que es una actriz de acá, muy buena. Y él es su mejor amigo, que le consigue dirigir una película porno por una cantidad de dinero que para mi personaje es un montón. Bueno, entonces no me queda otra que aceptar, pero en el camino me termino enamorando de la protagonista, que es la actriz porno, que es brasilera, que es Carolina Manica. Y bueno, ahí los dos estamos metidos en un problema con unos mafiosos y... Al punto que él se enamora de la chica y no quiere que tenga escenas de sexo. Lo cual es algo raro, en una película así, que la protagonista no tenga escenas de sexo. Claro, entonces es todas las vueltas y las maniobras que el personaje de él hace también para que... Para que, no sé, para que no pase eso. ¿Y el nombre de la película es La novia de Frankenstein? Bueno, la película que sí, que inventa mi personaje está basada en La novia de Frankenstein y es pornostain. Frankenstein porno. Es bueno. Ese fue nuestro chiste. Ese fue, sí. Ahora, ¿viste cuando van a preparar un papel de cada personaje? Se meten en el papel y averigua e investigan. ¿Ustedes tienen que investigar películas porno para ver cómo sea? No hizo mucha falta. ¿Qué fuimos? Yo sabía un poquito del tema. Me contaron, me contaron. Sí, si me contó Nico, me contó bastante. Y eso que en aquella época era más difícil. Hoy por hoy el porno estaba más al acceso de los jóvenes por las redes, internet y todo eso. Pero claro, la peli sucede en los años 80 acá en Montenegro. Claro. Y ahí conseguir una revista o algo era todo un aviseo. Claro, por eso. Y alquilar y todo eso tampoco... Claro, porque el personaje de Nico trabaja en un videoclub. Sí, mi personaje sí es fanático del cine porno. Digamos, él está por cumplir el sueño de su vida. Claro, hacer una película, olvídate. Hacer una película porno y encima como productor y encima tal vez como actor. Entonces, es el momento que tanto esperó. Claro. Y bueno, pero... Claro, esto no me puede estar pasando a mí. Claro, claro, claro. Es hermoso, claro, seguro. Sí, sí, sí. Pero bueno, son un poco torpes los dos a la hora de... Digamos, de meterse en este género porque no tienen experiencia en esto. Claro, hacen casting. Tenemos que hacer casting de miembros y de... ¡Fajarito! Sí, 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 hay muchas escenas bastante complicadas. Y Nico está muy gracioso, la verdad que está muy divertido. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y Nico, vos venís además de, bueno, haciendo el Marginal y otros papeles como no, con otras exigencias de otro lugar. Sí. ¿Cómo te sentís en el género más de comedia? No, a mí me gusta mucho. Siempre decimos con Martín que la verdad que trabajamos muy bien. Ya el guión tiene cierta comedia que lo escribió Cali Ameglio, que es nuestro director. Y ya a mí la historia ya me gustaba mucho desde el libreto, desde el guión. Y después con Martín le armamos ahí como nuestros chistes, nuestra impronta también. Claro. Y nuestras cosas. A mí me encanta la comedia, la comedia física. Y esta es una comedia bizarra pero muy divertida que a mí me divierte mucho hacer. Sí, sí, me encanta. Carlos Ameglio, el director decía, ¿no? De hacer esta película sea como sea, con tal de cumplir un sueño. ¿Es un poco eso? ¿Se ve reflejado eso en la película? Sí, sí, totalmente. Es una aventura en la que se meten los personajes. Y hay mucho hasta peligro de muerte porque está el productor, el que pone la plata de la peli, lo hace Daniel Aragos. Y es como un villano que nos tiene bastante ahí a punta de pistola, ¿no? Estamos en peligro de muerte si no entregamos esta película. Y yo me estoy arriesgando bastante el pellejo porque no quiero que nadie se acueste con la actriz porno. Entonces nos va cambiando, al principio arranco a actuar yo. Y entonces cuando está por venir la escena de sexo, el personaje de Martín me frena y me dice, no, 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 no se puede, no, para. ¿Por qué? Porque no es cinematográfica. Tu pito. Tu pito no es cinematográfica. ¿Por qué? En serio, porque no, porque es muy chico, no, ¿es grande? No, 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 no es cinematográfica. Y bueno, y ahí, bueno, me raja a mí como actor y aquí salimos a buscar a otro actor. Y aparece uno que al parecer no le gustan tanto las mujeres o le gustan más los hombres. Entonces a mí me encanta. Es de la serie de Alparador. Porque tiene un pito cinematográfico. Ese sí tiene un pito más cinematográfico, pero no le gustan las mujeres. Entonces eso me quita celos a mí, pero también a la hora de... Bueno, estamos contando bastante. No sé hasta dónde. Ahora, ¿cómo se mantienen de no reírse? Porque uno los escucha y no se puede creer. Nos hemos tentado. Sí, porque hacemos humor, pero nosotros tenemos que estar serios. Claro, claro. Y aguantar ahí el momento. Coco, vos sabés del tema, viste, que de repente cara de piedra, pero la situación ya es graciosa. Desde la credibilidad funciona mucho mejor. Claro. Pero sí, nos hemos tentado, por supuesto. Sí, escenas con Arauz. Hay unas escenas muy buenas cuando estamos vendiendo la película. No, hay muchas escenas con Daniel, muy graciosas y nos tentábamos. Él tiene muchas frases muy graciosas. Era muy difícil estar serio mirándolo a él. Daniel Arauz es el que pone la guita, que le pagaría al director, a Martín, al personaje de Martín. Y es como un tipo que está en el negocio del cine, pero se dedica a copiar películas y a vender, a distribuirlas en videoclub. Ese es su negocio. Entonces quiere crear, por primera vez quiere hacer una película él. Y inventa el guioné, el todo. Es como también su sueño. Sí, sí, sí. Entonces nosotros, para que nos contrate, le llevamos el currículum de Martín, que es director de cine, que es un VHS en aquel momento, con todo lo que él filmó. Con bautismo, con el año de 15. Ay, mi güey. Pero bueno, mi personaje se cree que es un cineasta. Claro. Pero gracias a nosotros defendiendo ese material audiovisual, que supuestamente debería ser cinematográfico, y no. Son, digamos, sociales que él firma. Y bueno, ahí tratamos de venderle que él es un gran director. Y bueno, es un delirio. Pero muy bueno. Y cómo fue a recrear los años 80, el tema del vestuario, de todo. Me imagina música. Y fue un trabajo de las chicas de arte, la productora de Salados, que es nuestra productora, que armó un equipo hermoso, de gente realmente que es genia en eso. El vestuario. Sí, el vestuario es espectacular. El arte de la película. Y la fotografía la hizo un chico uruguayo que se llama Diego Rosenblatt, muy joven, que es un genio, es un crack en eso. Y la película se ve muy, muy hermosa. Sí. Y para vos que vengan a grabar a Uruguay, que vos decías, mi barrio, está bueno, ¿no? Es un mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque estoy acá laburando y de repente después veo a mi familia, a mis amigos. Está buenísimo. Que bueno. Hoy decían, con respecto a los festivales, cuando se presenta la película, que de repente la gente va a divertirse, que no hay tanto estrés. ¿Cómo viven ustedes el preestreno? Estando en la sala. Con estrés, con mucho estrés. ¿Sí? Sí, qué sé yo. Porque la película ya se ha llevado de memoria, ya la vieron. Pero ¿qué ven en ese momento? Reacciones de la gente, sonido, ¿no? Reacciones de la seco media, es más fácil darte cuenta cómo está pegando en el público. Claro. Por las risas. Sí, sí. Bueno, pero lo bueno fue que en el festival de Mar del Plata, que era la primera vez que se vio, me sorprendió la cantidad de risas que había constantemente y siento que eso es un poco lo que va a pasar en las salas. No como que es una película que va para adelante y todo el tiempo tiene chiste, 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 chiste. Tiene todo una... Mi personaje tiene alrededor una fauna así de personajes, todos muy graciosos, todos un elenco buenísimo entre argentinos y uruguayos. Se armó ahí como algo muy gracioso. Está un actor de acá que me encanta, que se llama Hugo Piccinini, que es muy gracioso. Roberto Suárez. Está Roberto Suárez, que es increíble lo que hace. Y se armó algo muy bueno. Y Cali es muy bueno manejando la comedia, tiene mucha experiencia, filma muy bien. Teresita. Ah, Teresita. Estoy tratando de acordarme de las cosas de todos. Bueno, son un montón, viste que nunca... Bueno, pero sí. Sí, sí, hay un gran elenco. Ah, mi papá. No, mi papá, mi suegro. El que hace de papá de Nuria Filó. Tu suegro, sí. Son todos, la mayoría... Sí, entre uruguayos, brasileños y argentinos. El elenco. Está buenísimo. Ahora, volviendo al tema de lo que decía el director, de cumplir un sueño a toda costa. ¿A ustedes, no sé, no en la temática de la película porno, o capaz que sí, pero les recuerda algo de sus comienzos, algo de hacer una obra o de agrandarse el currículum para poder entrar en una obra? No sé, digo, ¿cosas por el estilo? Sí, yo comparto un poco el entusiasmo de mi personaje, las ganas de dirigir y hacerlo todo a pulmón y quedarse pensando en la casa hasta cualquier hora cómo filmar o de qué trata o escribir. En ese sentido lo entiendo bastante. No sé si me metería con un mafioso para dirigir una porno, pero me identifico un poco con el personaje. ¿En tu caso, Nico? A mí me trae recuerdos de la época de esto de ir al videoclub a alquilar la película. Me hace de acuerdo a toda esa época que ibas con tu familia, yo iba con mi hermana y teníamos que ponernos de acuerdo a ver qué película elegíamos. Claro. Y la verdad que te llevabas por, no sé, por la foto de la caja o por el título. Sí, sí. Porque no había mucha información, ¿viste? Medio que te la jugabas. Sí, sí, sí. Te podías comer un garrón tranquilamente. Y hablando de foto, ¿cuál va a ser la foto de la portada de la película? ¿Se sabe ya? ¿La vieron o no? Está el afiche que somos nosotros dos parados con un fondo blanco. O rojo es el fondo. Hay dos versiones. Hay dos versiones. Ahí sí. Estamos decidiéndolo. Estamos decidiéndolo. Estamos entre rojo con letras blancas o blanco con letras rojas. Vos sabés que me hiciste acuerdo de cuando entrabas al videoclub que la parte del porno estaba apartada. Me apartaba. Sí, claro. Estaba apartada y de repente había una portita que decía... Y mirabas así de lejos y... Y tratabas que no hubiese mucha gente en la casa para tener que la llevaba. Y siempre había un amigo. Siempre había un amigo que se animaba. Mirá, Victoria. Y siempre decía, no, porque un amigo, un primo, la vez mandó a una prima. Es que cuando aparecía, hacías reuniones, una pizza, unos refrescos y aparecía una porno, se miraba y decía, ¿Quién alquiló? No sé. Ah, no sé. No, no sé. No, no. Yo no. Nadie había alquilado la porno, pero la porno estaba ahí. Tremendo. No, no ibas a cumplir. Por nada de porno empezamos a las 6 de la tarde. ¡Qué guarango! ¡Qué de ver! ¡Cuidio, cómo! ¿Qué necesidad de contar todo? Pero estamos hablando de películas, de cosas que... Chicos, vamos arriba. Vamos arriba. 11 de la mañana otra vez, bueno, dale, che, ya está, decían, ¿no? Y te sacaban de la casa. Tremendo. En fin. Bueno, lindo momento hoy. Le va a traer recuerdos a muchos de los que van a ir a ver la película. Es un poco tabú el tema. Nosotros con la peli un poco queremos romper ese hielo. Claro, perfecto. Mucha identificación, claro. ¿Y cómo están sus vidas? ¿Cómo sigue el resto del año? ¿O por lo que queda el año? Bueno, estamos con lo de Maradona los dos. Ah, estamos con la serie de Maradona. Sí. Que todavía se está filmando. ¿A vos te toca...? A mí me quedan en México en noviembre, me voy para allá. Estamos filmando una serie de juntos. Mucha expectativa hay con esa serie, ¿no? Sí. ¿Puede Maradona? ¿Con todo lo que representa Maradona? Sí, sí, la verdad que sí. Estuvo filmando todo este año, desde enero. Yo en enero filmé unos capítulos. ¿Han tenido contacto con él? Sí. ¿Han tenido contacto con Maradona en algún momento? Nosotros no. Supongo que el protagonista, los que interpretan a Diego, sí. ¿Y cómo es que haces ahí en la serie de Maradona? Yo hago de pasarela. ¿Verdad? Opa. ¿Y vos, Martín? Yo hago de un agente de prensa que tuvo Diego en una época, en el Barça y en Nápoles. Así que mi parte ya la terminé de filmar. Y a Nico le queda eso. Y terminarán en breve, ¿no? Ahora están filmando en España o en Italia. En Nápoles. Porque la filmaron en varios países. ¿La gente de prensa es argentino? Sí, sí, una gente de prensa que lo conoció de pendejo y que eran medio amigos y el Diego los llama como agente y después en un momento lo echa. Da para tanto la vida de Maradona, ¿no? Que me imagino lo que va a ser ese guión. Sí. Bueno, de hecho, ahora que está en gimnasia hay un capítulo aparte en el fútbol argentino, ¿no? Claro. Sí. Se pasa River Boca, pero el partido de gimnasia se pasa así o sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Claro. Es lo que genera. Claro. Y bueno, esta serie estrenará el año que viene para la plataforma de Amazon. Ajá. Este, y bueno, hay muchas expectativas. Se han hecho un montón de... En los últimos tiempos se han hecho muchas series así. Se ha hecho de figuras de... De la vida de él. Claro. De la vida de él. Bueno, hasta hace poco se hizo la de Apache. Sí, muy buena. Que también está. A mí me gustó mucho. La dirigió nuestro amigo. Ay, Caetano. 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 Ah, mirá. Sí, sí. Muy buenas. A mí todas estas me vienen gustando. La de Monzón, Apache. Sí. La de Sandro. Todas son... La de Rodrigo también. Bueno, película. Película. En fin. Sí. Creo que se presta más para serie. Creo que en la serie podés contar mejor. Más cosas, más detalles. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es como una idea, me parece, mejor para hacer la vida. Para contar la vida de un personaje así. Sí, sí, sí. Y se estrenó en el Marginal también. Sí, en la tercera temporada. Se estrenó en el Marginal 3. Bueno, en Argentina salió por TV Pública y ya terminó. Ya salieron los ocho capítulos. Y ahora, el viernes pasado, se subió a Netflix. Así que acá en Uruguay ya se puede ver. Ah, está. Buenísimo. A partir de... Bueno, este fin de semana ya mucha gente la vio. Qué bueno, vio bueno. Seguramente va a ser un éxito. Bueno, hablamos por... Ahora, yo me preguntaba también, perdón, Cuca. Sí, de la pena. Me preguntaba, este... Tenés que estar todo el tiempo mirando y decir, che, que tengo que grabar en tal... En enero tengo que grabar tal cosa, tengo que estar de una forma, no me puedo fightar, me puedo fightar. Claro. ¿No? Bastante complicado, ¿no? Cuando se están grabando varias series distintas, que de repente una te lleva un año y medio y vos en un año y medio tenés que estar más menos igual que una que está de atrás. Claro. Complicadito, ¿no? Sí. Sí, sí, es complicado. Hay que estar atento. Como que medio que dejamos de ser dueños de nuestro look. Claro. O de lo que querés en ese momento. Claro. Claro, yo termino un proyecto y me dejo el pelo largo como lo tengo ahora hasta que aparezca otra cosa. Así tengo la posibilidad de tener el pelo largo si el personaje lo necesita. ¿Te acuerdas que en Maraday estábamos todos con peluca? Sí. Te preguntamos si me lo tuvieron y era peluca. Qué buena fe. Qué buena fe. Qué buena fe. Corría acá, no, es mía. Dejala que es mía. Pará. Sí, sí. La noticia es la más natural de todas. ¿Por qué? ¿Por qué es mío? Sí, porque es mío. Claro, pero te habían hecho un corte. No, era que tu pelo natural parecía. Un brash. Parecía como un He-Man, no sé qué parecía. Eran todas pelucas en los ochentas de la época nuestra. Sí, ochenta y seis. No, los setenta y ocho, por ahí. Bueno, ochenta, por ahí. Sí, sí, estamos ahí, fines de los setenta, principios de los ochenta. Claro, antes del Mundial de México, en los ochenta y seis. Claro. Sí, sí, estábamos todos con peluca. Dicían, uh, mirá la tuya, mirá la tuya. Y la de él, esa era su pelo, era peluca, le habían hecho un corte. Pero claro, el brash era el. Sí, no, era el brash. Bueno, hablemos de porno para principiantes, entonces hoy es el avance de bien. Sí, y el jueves, tres de octubre, se estrena en todo Uruguay. Sí, en Argentina también. Y en Argentina también, pero como estamos en Uruguay, hablemos de Uruguay. Todo Uruguay. Sí, va a estar en casi todos los cines del país, porno para principiantes, 3 de octubre. Una comedia, es una comedia, es para ir a divertirse. ¿A partir de qué edad chiquilina se es? Eh, creo que... Para 16. ¿Mayores de 16? ¿Mayores de 16 años? Mayores de 15. Mayores de 15, perfecto. De 15, de 15. Sí, 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 sí. Es bastante familiar dentro de... No, está bueno que haga algo, capaz que se piensan que es para más grande, mayores de 15. Claro, sí, sí, es bastante... Es como la idea del porno, pero no es que se ve sexo explícito ni nada por el estilo. Bien, bien. Lamentablemente. Bueno, fuerte el aplauso para despedirlo, Nico, Martín, muchísimas gracias. Gracias. Gracias enorme, ¿eh? ¿Vamos a la pausa? Pausa, Eño. Dale, ya venimos. ¡Gracias!